La actriz Mariana Garza comparte cómo Pachita realizó una curación milagrosa en su abuela que tenía leucemia. Aunque los médicos habían perdido la esperanza, Pachita logró materializar un órgano nuevo y sano dentro de su abuela que la curó. Aunque Mariana no presenció el procedimiento real, vio a su abuela pasar de estar postrada en cama a vivir muchos años más. Si bien algunos afirman que Pachita realizó magia, Mariana dice que la curación fue real basándose en presenciar la recuperación de su abuela.